Hola soy Gina Rojas, hoy les voy a mostrar como a veces domino un poco mi mata de pelo cuando está muy desordenado o muy explotado. Esta parte del cabello que ustedes ven aquí es la que yo me recojo, por eso cuesta más que se haga el rizo. Fíjense la diferencia entre estos rizos que están aquí y estos que están aquí. Además que es el cabello que está más expuesto y también es el cabello que uno más estira para recogerse. Entonces siempre pierde más fácil la forma o es el que queda con mucho más frizz. Entonces les voy a mostrar como hago para que se mantenga más o menos controlado. Nos vemos. Bueno, yo suelo agarrar un acondicionador, este es el de Balmy y lo coloco en un envase, un spray, un atomizador y le coloco un poquito de agua. Entonces me rocío para humedecerlo ligeramente, sobre todo aquí en estas marañitas que se forma. La parte de abajo, si es posible, le hago un poquito de presión en las puntas. Y luego, ¿se acuerdan el video donde hago las trenzas? Que creo que lo voy a tener que repetir porque hay algunas que no les cuesta mucho. Pues yo me peino del lado porque, uno, porque tengo las canas aquí. Y dos, porque entonces así, si me lo peino por el medio, quedo como una A, el pelo así. Entonces por un lado tiene un poquito más de estilo. No sé, yo siento que queda así. Entonces agarro un triángulo como hago la trenza. Esto básicamente es hacer entorchados en el cabello. Entonces rocío, no mucha cantidad, sobre todo en mi caso que cuando pasan los días el cabello se me va alisando. En vez de hacerse más risa se va alisando. Entonces, yo puedo simplemente hacer entorchados hasta abajo. Pero en la parte de adelante me funciona a mí hacer como la trenza. Agarrar nuevos mechones de cabello. Unirlo con el cabello que había quedado y darle la vuelta. Y este quedó aquí abajo. Agarro nuevo cabello. Lo uno con el que está aquí abajo, que lo tengo sujeto. Y le doy la vuelta. Y así voy haciéndolo hasta llegar abajo. En algunos casos, dependiendo de donde tenga el cabello mucho más explotado, pues a veces lo agarro nada más hacia arriba en vez de agarrarlo hacia abajo. Bueno, yo voy colocando y voy entorchando. A veces no es necesario colocarle nada en la parte de abajo, sino que lo dejas hacer, como digo yo. Y lo dejas natural. Otras veces, pues le coloco una liguita. Traten de que sean como un pañito, no goma. Porque entonces le parte la punta. Entonces, yo por ejemplo, este de adelante lo hago así, para que quede como más acomodadito el cabello. Pero el resto simplemente hago entorchado sin colocarle ligas ni nada. Y agarro y me los entorcho. No los hagan tan pequeñitos. En algunas partes yo los hago más gruesos. Y yo no lo hago en todo el cabello. Sino como en sitios estratégicos. Porque tampoco es que los grisos son perfectos. Entonces, si veo que le hace falta, le rocío un poquito. Si no, no. Y van entorchando en esas partes donde el cabello tiene mucho más frío o más volumen. Yo me lo aplico. Y a veces, si no voy a una cita importante o cuando voy en el carro, me lo dejo puesto. Y cuando ya me voy a bajar, los desarmo. Los desarmo con cuidado. Fíjense. Este que está... Pero aquí tengo uno que me hice ayer. Este me lo hice ayer. Y, ¿ves? La punta se va soltando. Fíjense. Me lo voy a soltar para que ustedes vean. Lo importante es que no le metan los dedos y lo desbaraten así. Lo desbaraten. Lo suelten con cuidado. ¿Ves? Fíjense cómo. Queda. Cómo queda el cabello. Entonces, eso es prácticamente lo que va a pasar con este cabello. Entonces, me lo voy a terminar. Se lo voy a mostrar. Voy a durar un rato con ellos. Y luego les muestro cómo me quedó en una fotografía. Chao.